La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ya tomó medidas para poner freno a la contaminación de los mares por el uso excesivo e inadecuado de derivados de plástico y espera que las próximas autoridades federales y estatales le den seguimiento, indicó el delegado de la Semarnat en Veracruz, José Antonio González Azuara. Además vamos a evitar que llegue al mar, que finalmente estamos también en esta permanente reflexión, creo que en estos últimos meses particularmente se ha hecho mucho énfasis en el riesgo que tiene que todos los residuos de plástico se vayan al mar, porque cada día se está demostrando más los efectos que produce sobre la flora, sobre la fauna marina y es un círculo no virtuoso de residuos que estamos nosotros llevando las partículas plásticas al mar, los peces se lo están comiendo, algunos se están muriendo, algunos se están enfermando o algunos de estos regresan otra vez a la cadena alimenticia y son parte de los problemas de salud pública. Aseguró que también se busca promover la adopción de estándares de desempeño establecidos a nivel internacional en el manejo de plásticos y no solo a las bolsas como parte de la responsabilidad tanto a nivel gubernamental así como la sociedad en su conjunto. El pésimo manejo que estamos haciendo de nuestros residuos es una reflexión que tiene que ver con una reflexión desde las grandes cabezas, pero también desde la decisión familiar que se toma de cómo disponer de los residuos y qué tanto plástico vamos a usar para vivir. De acuerdo a datos oficiales, los desechos de plástico representan alrededor del 7% de la basura que se genera en el país y las bolsas solo el 1%. Sin embargo, en ambos casos el impacto ambiental es muy severo por tratarse de materiales de larga degradación. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.